Compartimos a continuación los datos que proporciona diariamente el SINAE sobre la pandemia aquí en nuestro país. Hoy se detectaron 160 nuevos casos de COVID-19. Según informó el Ministerio de Salud Pública, se realizaron 10.539 análisis. Hoy se confirmaron 5 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento son 6.012 las defunciones con diagnóstico de COVID-19. Actualmente hay 1.404 casos activos, 20 de ellos se encuentran en centros de cuidados críticos.